ah perepepepepe perepepepepepe a ver el spawn kill que sale mal joder pues nada ¿dónde está? que bonito ¿no? he matado de chiripa el de geisha he ido a abrir la ventana y justo el tío iba a hacerme run out porque la tenían preparada para saltar que putada tío no nos habíamos dado cuenta yo no me he dado cuenta de que te habías caído si no hubiésemos hecho tiempo aunque tampoco podíamos hacer mucho tiempo pero joder que putada hostia puta ahora en algún momento tenía que coger ah pero se ha muerto por la salida 4 hay uno aquí en me ha rompido el drone eh tienen pulse eh por limpiamos abajo no estaría tanto hay pulse y uno está aquí en pin 1 en dragon esto es súper fácil de matar tío pero ¿dónde estás? ábrete la ventana pulse pulse está aquí pulse está en samurai ahí ahí ya está apunta aquí pero no aquí 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 espera joder en pin 1 soy pin 1 ¿vale? espera está si me va a ir el drone está aquí en pin 1 pero no sé si no se fue se fue la liven escaleras ahí pineadas se va para abajo se va para abajo abriete la puerta de tu izquierda igual baneas voy chapu ¿tienes cuenta no? tengo debajo bueno uno lo tienen pillado ellos abajo la base está prácticamente en punto vale la melusia se mete para punto muerto el de abajo hueitas no tiene nada de pinta de que le guste plantar eh ostia están delante de la brecha en de in e in e me rompé esa lama ¿dónde está? in e i ¿no? in e i no en la puerta de izquierda está vienes humo se te va la olla se te va la olla Defensores neutralizados, vencen los atacantes. Un poco traitar, pero bueno. Bueno, si es Chapu One, o Chapul, o Chapu. La verdad es que te digo Chapu. No sé si el uno es Esmael. ¿Dónde están entre ellos? Fácil. Falta la camp. La apoya aquí. Vale. Este paso a lo mejor no quedes ni en el. No creo que va en run aún, ¿no? Voy a mirar ahora. Saca el puerto. Puerta, mira. Dale. Quítate el escudo y cómelo. Uff, me he estresado. No me jodas. No me jodas, tío. Se lo hacen tres peringados. Tiene que haberme dejado de run y haber entrado directo a punto. No sé por qué pensé que este tío estaba más adelantado. Joder. Yo no sé si el licorice sea. O sea, 160 de ping. Tenía el Jager ahí detrás de la bomba. Lo ha visto cruzarse hasta la mesa, tío. Ni he reaccionado. No, no. Claramente cheat y no. Tenemos thunder y dock. Tengo que haberme cogido rook. Me hay uno abajo en bar. Clásico, es cuando echo de menos a cambio No hay nadie mirando cámaras en punto En el juego de Goku me gusta romear Más que jugar ancla ¿Cómo haces para sacar las partidas de los vídeos en un directo? ¿Sacas los de la semana o ya una semana para toda la... Espera ¿Cómo haces para sacar partidas de los vídeos en un directo? ¿Sacas los de la semana o ya de una semana para toda la temporada? O sea, yo... O sea, mi modo uso operandi para sacar game plays El de ahora, porque antiguamente usaba otro ¡Ay! Te puedes curar Está abajo ahora Bueno S.A.F.A.N.E.S.O.D.R. El enemigo ha encontrado una bomba S.A.F.A.N.E.S.O.D.R. S.A.F.A.N.R. S.A.F.A.N.R. I got that thunder with cam I got it, there is nobody there There is anyone, no, nobody, no se dice, there is anyone. Both the stars. Nobody está mal dicho. Pero bueno. Hay que ser Geysa. ¿Qué es eso? Que mi modus operandi es sac. Yo streameo. Y a la vez que streameo estoy grabando. Vale, yo ahora mismo estoy grabando. Y... Tengo como un borde de Dark Souls con mis 400 barras de vida, ¿no? Eso no te mata, ¿eh? Te puedes curar una vez más, ¿eh? Bueno, sí, te puedes curar más. ¿Me come, tú? Ahí, ahí, ahí. ¡Ester, ester, ester! ¡Oh, defuser! Último, agente aliado en pie. Not time, not time. Acabaos, pues, cada vez que corto, o sea, cada vez que corto la grabación, la última y la partida que quiero es la última, siempre, ¿no? De todas las grabaciones. Entonces yo miro todas las grabaciones en las que he cortado, busco la última. Y le doy ahí, Geysa. Voy a decirle al Rook, auto revive. ¿Quieres jugar tú esa mira? Cuidado con la espalda. Esa mira es traicionera por eso. No, claramente no puedo. Sí, sí, tira granadas por abajo. Está la brecha. Ahí, ahí. Es que no vas a caer en el arma. Eso es un problema. Reponiendo cargador. Sí, trabajo, tío. Ahí, Dios. Vale. ¿Sabemos dónde está? Ah, info. Maestro. Maestro. Puede ser que sea verdad lo que están diciendo. El maestro no está para mirarme las camas. En cuenta que la Jera se está mirando el equipo. Pues igual, sí, es verdad que está FK en el respawn. No, le he oído. No. Me están trolleando, tío. Aquí no hay nadie. Está por ahí. Qué cabrones con los... Izquierda me dice el cabrón. Digo, está avanzando agachado. Vamos. Va España. No me va el micro. De hecho, izquierda. En Eli. En Eli. Claro, es que a mí me estaba pineando como si estuviese avanzando en un amigo, tío. Adiós. 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 Gracias.